Chicos, adivinen dónde me encuentro. Estoy en la Laguna San Nicolás en el distrito de Enamora y aquí vamos a poder hacer muchas actividades, sobre todo con la fauna flotante. También podemos almorzar los platos típicos que se encuentran aquí y también realizar actividades como deportes extremos, ya sea montarte en una bicicleta encima de una red y el puente colgante. Gracias. 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 ¿Lo hacen todas las épocas del año o hay épocas que dicen no, mejor no porque es muy peligroso? Toda la época durante el año, pero en estos tiempos de carnavales que ya estamos en este mes de febrero, tenemos más visitas. Más visitas. Sí, en feriados más visitas. Ah, ok. Trabajan en doble. Así nos llega una empresa, dos empresas. Ajá. Sí. Guau, qué increíble. Y para poder fabricar estos caballitos, ¿cómo es que esto se mantiene a flote en el lago? ¿Cómo no se hunde? O sea, acá cada medio año, o sea, en seis meses estamos cambiando porque aparte baja pudre. Ah. Y hacemos en seis meses ya barco nuevo. Barco nuevo. Sí, barco nuevo. No es que esto pueda durar años y años, no, se pudre. No. Para un techo de casa, sí, 20 años dura un techo casi. ¿En la casa? Mejor que teja, por decir. Guau. Sí. Y por qué? Ah, por el contacto con el agua, la humedad, ¿verdad? Sí. Se forma como hongos. Sí, por ejemplo, acá usamos una chocita de llave. Ya. Le cargamos más al pecho de una casa y soporta 20 años. 20 años. Ah. Sí. Incluso he visto que hacen como colchones con todo. También, tipo estera. Como estera, sí. Acá esta Totora o Matara que le llamamos nosotros, usamos en varios ejidos de... ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, usamos el sombrero. Sombrero. Usamos el petate en el barquito ahí que estamos paseándonos. En chozas. Ajá. En techados de casa. Guau. Hacemos aventadores, abanicos que llamamos nosotros. Corazones. De todo. De todo. Decoraciones, todo. Y no han pensado implementar también hacer como su ciudad acuática, como la que hay en Puno. También, por decir, islas flotantes. Islas flotantes. Camino flotante que llamamos el puente. Ah. También lo tenemos. Guau. ¿Y cómo hacen las islas flotantes allá si también la parte de abajo se pudre? O sea, echamos más Totora. Más Totora. Ah. Ok. Es igualito que el puente en la entrada. Ajá. Va asentando, echamos más Totora. Tienen que ir tejiendo otra vez. Normal. Ajá. Ya entendí. Guau. Te lo llamamos como un colchón acuifre. Ajá. Ingeniería de otro nivel. Sí. Qué lindo. Y el paseo, ahorita estamos en el lago. ¿Cuál es el nombre del lago? Sagante. La laguna San Nicolás. San Nicolás. Pertenece al distrito de Néstor de la Mora. Ajá. Provincia, departamento Cajamarca. Oh, qué bonito. Sí. Esta es la laguna más grande a nivel de Cajamarca. Es la laguna más grande de Cajamarca. Sí. ¿Es una laguna natural? Natural. Ah. Natural. O sea, el tiempo de verano baja del 20%. Ajá. Y cuando ya en estos meses que está lloviendo, aumenta nuestro caudal. En seres humanos, para acá tenemos el distrito de Jesús. Ajá. Y para acá tenemos a nuestra izquierda tenemos Namora. Namora. Y entonces dice, cuando venían de Jesús a Namora, o de Namora. sighs. Neuro que en ese sitio junction está ahí, el tiempo de dar�нолог. Teó producito abajo. Aowania... A nueva que venía del rompo. Apaga el ramundo deumpия. Es da este sentido clínico en la use. seeno, 성as que nos reunimos en la luz. Que because Wide affectos. Puede irse a la rueda de la boca. Serve que sigue siendo la tabla de...? Gracias. 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 El pesca rey Aprovechan todo Señor Andrés cuéntenos Para la gente que lo va a ver en mis redes ¿Alguien que viene a Cajamarca ¿Cómo lo puede ubicar para venir acá y tomar ese tour? Piero una tarjetita de restaurante El dueño del restaurante es mi hijo Se llama Joel Cuando hay pesca también pueden venir acá a cazar Más o menos la dirección ¿Cómo pueden ubicarse la gente que quiera venir Y tomarse un paseíto en este caballito de Dodora? Llegan a Cajamarca A Cajamarca Ya que Cajamarca cualquier tour cogen O si no cualquier taxi Entonces dicen a las lagunas de Nicolás Máximo les cobran 50, 60 soles Y llevan más directo para acá Y acá llegan con el Señor Y ya se suben a su paseíto Acá no son buenas chicas presentadas Tiene por Jesús Ajá Tiene por Antáporo 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 Tres entradas a la ciudad de San Nicolás Acá tenemos el hospedaje también Ah, qué bonito La vista es muy hermosa Sí, la vista es muy hermosa Columbio Bicicleta aérea Canope Y su paseo aquí en barcos Guau, muy bonito ¿Y de qué hora hasta que hora están atendiendo? De 6 a 6 De 6 a 7 Bueno, vamos a visitar Aquí en la laguna está Nicolás Ahora vamos a ir a visitar Otro sitio turístico Muy conocido aquí en Cajamarca Acompáñame Gracias por ver el video Gracias por ver el video